Hay un tema muy importante en cuidado crítico de medicina veterinaria y es el apoyo de vida avanzado. Este apoyo de vida avanzado incluye administración de vasopresores, inotrópicos positivos, anticolinérgicos. Y también hay que hacer la corrección de los trastornos electrolíticos, el déficit de volumen y las anemias graves. Si el apoyo de vida básico y avanzado se realiza con rapidez, la tasa de retorno inicial de la circulación espontánea puede llegar al 50% en perros y gatos. Se recomienda considerar el uso de pinefrina intravenosa a .01 mg por kilo en una bomba de perfusión y a bolo, administrada cada 3 a 5 minutos al inicio de la resucitación cardiopulmonar. Se puede considerar el uso de una dosis de .1 mg por kilo intravenoso después de una resucitación cardiopulmonar prolongada. A los efectos de minimizar la sub o la sobredosificación durante la resucitación cardiopulmonar, la epinefrina debe ser administrada durante un ciclo por medio del apoyo de vida básico. Se puede considerar el uso rutinario de atropina a .04 mg por kilo intravenoso durante la resucitación cardiopulmonar en perros y gatos. Inclusive un puñetazo precordial, colegas, pueden tener cierta eficacia para el tratamiento de la fibrilación ventricular o de la taquicardia ventricular sin pulso. Recordemos que hay cuatro ritmos de paro que son la fibrilación ventricular sin pulso, la taquicardia ventricular, la actividad eléctrica sin pulso y la asistoria. Las dos primeras son de fibrilabra y las dos segundas no. Hay que colocar ya reanimación cardiopulmonar avanzada. Para realizar el puñetazo precordial, hay que asegurarse que la mascota esté en decudito lateral. Usar el puño cerrado para dar un golpe brusco o puñetazo contra la jaula costal sobre el área cardíaca. En perros y gatos que ya han recibido drogas anestésicas, sedantes, que pueden ser revertidas, se puede considerar la administración de la gente de reversión durante la resucitación cardiopulmonar. El posible riesgo asociado con la administración de estas drogas es bajo. En la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, refractaria, hay que considerar lo siguiente. Amiodarona 5 miligramos por kilo intravenoso. Recuerden que el verapamilo mata a los perros, el verapamilo mata a los gatos. Es el antiharrítmico de los pobres. Y de ocaína 2 miligramos por kilo intravenoso. Se puede considerar la administración de calcio intravenoso. En perros y gatos, con hipocalcemia moderada o grave documentada durante la RCP. Durante la RCP, colegas, hay que tratar la hiperpotasemia cuando está documentada. Se puede considerar el tratamiento durante la RCP de una hipopotasemia documentada. No se recomienda el uso rutinario de corticoides durante la RCP. La administración de un miel equivalente por kilo de bicarbonato de sodio puede ser considerada después de una PCR prolongada mayor a 10 o 15 minutos. Para las mascotas en las que no es posible un acceso intravenoso o uno intraocio, considerar el uso de la vía intratraqueal para la administración de pinefrina o administración de atropina. Las drogas deben ser diluidas en solución salina o en agua estéril y administradas a través de un catéter más largo que el tubo endotraqueal. Se puede considerar también en el apoyo vital avanzado el uso de una fracción de oxígeno inspirado para que la FIO, o sea la fracción inspirada de oxígeno, sea del 21%. En ausencia de datos de análisis de gases en sangre arterial, los riesgos de hipoxemia probablemente superen a los de la hiperorixemia y el uso de una FIO del 100% es razonable. En perros y gatos eubolémicos o hiperbolémicos no se recomienda la administración rutinaria de líquidos intravenosos. De esto hablamos ahora en una charla que tuvimos esta tarde sobre administración de líquidos, administrar líquidos o vasopresores en sepsis inclusive. Las mascotas con hipovolemia preexistente, colegas, es probable que se beneficien por el aumento del volumen circulante durante la RCP y la administración de líquidos intravenosos es razonable. Las mascotas que experimentan una RCP o una PCR mientras están bajo anestesia general deben ser resucitados con agresividad ya que es de esperar que un porcentaje mucho más alto sobreviva a la alta hospitalaria en compañía o en comparación con la población general. Para todos ustedes un feliz día, los invito para que se suscriban al canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones, den like y compartan siempre sus redes sociales. Para que vean las páginas Doctor Chica, COVES, COVE, CCS que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios de la cual soy el fundador y para que vayan al grupo Veterinarios Pequeño Corazón y también a Sala de Emergencias en Facebook. Apóyeme en este proyecto, en esta locura desenfrenada para mantenernos actualizados en cuanto a medicina crítica, cardiología, medicina interna y medicina de especies silvestres se trata. Recuerden que les habló Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo quite de albeitar albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta pronto. Chao.